A veces, cuando menos piensas, solo estás involucrado en una conversación interna. Esta vez me sucedió a mí. Planteaba la idea del amor. De esta forma llegó a mí una respuesta. En el silencio. Dios. Yo interior. Háblame del amor. Sé que es una energía. Lo platicamos en su momento. Pero muchas personas tienen miedo a amar. Es decir, el amor de Dios siempre está condicionado a algo. Por eso hay tanto miedo. Si no te comportas, Dios te castigará. ¿Cómo puede ser el amor obligado o condicionado? ¿Tú puedes obligar a alguien a amar? ¿Se puede dar de esa forma? No. No lo creo. Cuando un hombre obliga a amar a su mujer, no es natural. Es bastante fácil de ver, no es amor como tal. Pero se nos ha enseñado en la religión que Dios castiga a quien no le obedece y le ama. Si no hace lo que Dios quiere, si no hace lo que Dios quiere, se le castigará por la eternidad. Eso nos dicen. Es la misma condición, Erick. Estoy forzando a alguien, por miedo, a que ame a Dios. Y no se puede dar de esa forma. Es imposible. Eso lo sé yo más que nadie. El amor de Dios no condiciona, y por lo contrario es paciente. Se tiene que dar de forma natural en ti. No hay otra forma ni otro camino. ¿Qué mejor belleza que aquella mujer que te ama por quien eres? ¿Qué mejor que aquel hombre que está contigo porque quiere estarlo? Simplemente se atraen y desean estar juntos. Aquel que obliga al otro a amar genera un enorme hueco en su interior. Un vacío que terminará consumiéndolo. La gente aún tiene tanto miedo a amar. Tiene miedo a que lo amen. Que limitan su propio amor. Yo te digo que no tengas miedo. Suéltalo. Suelta todo el amor. Porque éste se expande por el aire. No intentes guardarlo en una caja solo para ti. Porque el amor no prospera así. Sino más bien, en la libertad. El amor es lo único que hay de verdad. Todo lo demás es una ilusión del mundo. Todos aquellos que dicen vivir en el odio y el rechazo. No es cierto. Porque hasta la persona más oscura necesita del amor y la empatía de alguien más. Solo que lo disfracen. Cambian las palabras. Yo te digo que si una pequeña fracción de este amor. Un amor real, solo una pequeña parte, cayera sobre la persona más dura y fría que dice no amar. Este cayera rendido ante tal belleza y energía. Porque es innegable y está dentro de ti, dentro del ser humano. Recuérdalo. El amor es ilimitado e incondicional. Libéralo y no tengas miedo a amar. Libéralo y no tengas miedo a amar.